Tengo el corazón Cris en mis cabellos y mi vida Loca, casi muerta, destrozada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en su balón Y ahora solo sé Que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré No sé bien, nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torna olvido Trágica enseñanza me dejaron Esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Cris en mis cabellos y mi vida Sola, siempre, sola y olvidada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Ya nunca volveré Ya nunca volveré Lo sé bien, nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios más allá No sé bien, nunca volveré Quando va a la juventud Lo sé bien, nunca volveré Y se ha terminado He a la juventud Gracias.